Este fin de semana llegó el espíritu navideño al Centro Popular Comercial con el encendido de luces acompañado de presentaciones musicales donde grandes y chicos disfrutaron del inicio de la temporada más hermosa del año. Hoy se enciende la Navidad para todo Arranca Bermeja, el comercio unido prende luces para darle la bienvenida a la época más hermosa del año para nosotros los comerciantes. La invitación es a que visiten el sector comercial de la ciudad y disfruten del alumbrado navideño, además de revivir la tradicional vitrineada por los locales comerciales del sector. El objetivo de reunirnos hoy es darle la bienvenida a esa época que nos va a devolver al 2019 cuando veníamos a vitrinear, a medirnos la ropita aquí en el comercio para comprar el estreno. Queremos recuperar eso, queremos volver a las vitrinas, queremos volver a atenderlos con una sonrisa. El sector comercial los espera con las puertas abiertas para que disfruten de todos los productos que ofrecen, donde podrán realizar sus compras navideñas. ¡Gracias!